el contribuir, el colaborar, el colaborar con estas conferencias y pues vamos a iniciar muy brevemente con este espacio que se me ha entregado en un tema muy importante como es el aprendizaje colaborativo. Entonces, pues con su permiso voy a proceder a compartir pantalla. ¿Me confirman que me están escuchando bien? Sí, doctor, se lo escucha perfectamente. Muchas gracias. Pues perfecto, entonces arrancamos el aprendizaje colaborativo en línea en un tema que es muy interesante, que es cómo potenciar el conocimiento a través de la colaboración. Y pues vamos a iniciar un poco con una reseña histórica de lo que ha sido el aprendizaje colaborativo a través del tiempo. Pues en la antigüedad, al igual que el aprendizaje cooperativo, que es distinto al colaborativo, las bases de este tipo de aprendizaje se encuentran en las antiguas tradiciones educativas y una de estas era el método socrático que se basaba en el diálogo y el cuestionamiento conjunto, esencialmente un tipo de colaboración. Como decía Kant, el método socrático consiste en cuestionar, tratando de encontrar una contradicción para llegar a un conocimiento real. Otras definiciones, por ejemplo, de la Universidad Complutense de Madrid, algo un poco más actual, dice que el método socrático consiste en una búsqueda activa y participativa del conocimiento e invita a pensar e investigar por uno mismo y a explorar nuevas vías para abordar problemas reales. Y en este caso, pues el profesor o la profesora no se limita a transmitir mecánicamente doctrinas, sino que se despierta un pensar crítico. Vamos un poco pues hacia adelante, ya en el siglo XX, en sus primeras etapas, la idea de los educadores progresistas como John Dewey enfatizaba que la educación como una experiencia social en donde pueden considerarse precursores del aprendizaje colaborativo. Y aunque Dewey no articuló directamente en el concepto moderno del aprendizaje, sí subrayó la importancia del aprendizaje activo y social. Siguiendo hacia adelante y hacia estos tiempos un poco más modernos, en la década de los 60 y 70, con la expansión del acceso a la educación superior que se dio en ese entonces y la experimentación de diferentes métodos pedagógicos, surgen conceptos que ponían en primer plano la colaboración y el trabajo en grupo en el aprendizaje. Y de aquí se va desarrollando pues estos métodos de aprendizaje colaborativo, del aprendizaje cooperativo. Ya en la década de los 80 y de los 90, el aprendizaje colaborativo gana reconocimiento en el ámbito académico. En este sentido, y en esta área, las teorías constructivistas, particularmente las ideas de Vygotsky, por ejemplo, sobre la zona de desarrollo próximo y el aprendizaje como un proceso social, se convierten en fundamentales. Vygotsky argumentaba que el aprendizaje ocurre primero en un plano social, entre personas, y luego en un plano individual. Llegamos a la década de los 2000 en adelante y con la aparición de la tecnología en línea y la proliferación de las TICs en la educación, el aprendizaje colaborativo es visto como una expansión notable. Las herramientas en línea, los foros, las plataformas de aprendizaje y otras tecnologías, permiten la colaboración a distancia y proporcionan medios para que los estudiantes colaboren más allá del aula tradicional. Y finalmente, pues en la actualidad, en el siglo ya XXI, la globalización y la digitalización impulsan mucho más el aprendizaje colaborativo a un primer plano, no solo en la educación, sino también en el mundo empresarial y en otros sectores. Las habilidades de colaboración ya se consideran esenciales para la época y la sociedad del siglo XXI. Y esto, pues, se acrecenta mucho más a raíz de la pandemia, en la que, pues, tenemos que ser muy recursivos, tenemos que, y además a la brevedad posible, porque esto se da sin previos avisos, tenemos que comenzar a ver nuevas técnicas, nuevas pedagogías, de seguir con el aprendizaje, porque esto es algo que no podía parar. Y eso es lo que nos lleva a, pues, en la actualidad, utilizar muchísimo lo que es el aprendizaje colaborativo. Y vamos, pues, a una definición del aprendizaje colaborativo. ¿Qué es? Y hay varias definiciones, tal vez, pero con las que más puedo yo coincidir, es que es un enfoque pedagógico que involucra a los estudiantes trabajando juntos. Y si es que esto lo transmitimos, pues, a otras áreas, a otros sectores, como la industria, como el comercio, sectores productivos, gobiernos, en fin, pues, se ve que son grupos trabajando en grupos pequeños, que tienen también diversidades. Y eso es lo que aporta culturalmente, socialmente, y lo que enriquece a este tipo de aprendizaje para lograr objetivos de aprendizaje común. Y, como decíamos, es una modalidad basada en la idea de que el aprendizaje es un proceso social y que los estudiantes o los participantes en grupos de aprendizaje colaborativo pueden beneficiarse significativamente en la interacción y discusión con sus compañeros. Se trata muchísimo luego de interactuar. Interactuar entre personas para poder coincidir en ideas o aportar con nuevas ideas. Y, pues, finalmente se destaca que la idea de trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. y, pues, vemos cuáles son las características del aprendizaje colaborativo en la educación superior. Quiero, pues, enfocar un poco más. Y esto se refiere al enfoque pedagógico que involucra a estudiantes trabajando juntos en equipos pequeños para lograr un objetivo de aprendizaje común. Y, pues, ¿cuáles son las características principales de este aprendizaje colaborativo? Primero, la interdependencia positiva, en la cual se espera que los alumnos trabajen juntos y se apoyen mutuamente para alcanzar objetivos de grupo, siempre de grupo. Y si un miembro no comprende o no contribuye, el grupo en su conjunto se ve afectado, por lo cual, esto es algo que empuja a que los individuos, miembros de grupos que trabajan colaborativamente, tengan que aportar continuamente a los objetivos de los grupos. Luego viene la responsabilidad individual. ¿Y a qué significa esto? Que, aunque se trabaje en un equipo, cada miembro tiene la responsabilidad de comprender y contribuir algo. Se espera que todos los miembros del equipo se involucren activamente. Y esto deberá ser evaluado posteriormente. Pasamos luego a las habilidades interpersonales, en la cual los estudiantes deben aprender y practicar habilidades como la comunicación, la escucha activa, el liderazgo, la gestión de conflictos, porque son estas habilidades esenciales para que la colaboración sea efectiva. Luego, bueno, pues tenemos lo que es la interacción personal. Y, pues, esto invita que, aunque se pueda trabajar en línea, se promueva la discusión y el debate, porque eso es lo que enriquece al trabajo colaborativo en grupo. Siguiendo con otra característica de lo que es el aprendizaje colaborativo, viene la reflexión y el proceso, el procesamiento en grupo, ¿no? Se alienta a los equipos a reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, discutir qué está funcionando bien, qué no está funcionando bien, qué desafíos se están enfrentando y cómo puede esto mejorar la colaboración. Y, finalmente, la evaluación de los miembros del grupo. Esto es básico, ¿no? Porque, pues, el desempeño del equipo es crítico en este proceso para que los objetivos en el corto, mediano y largo plazo se cumplan. Y esto puede ayudar a garantizar que todos contribuyan equitativamente. Eso es lo que hablaba anteriormente, ¿no? Hay que evaluar cuál es la participación de esto, pero no siendo inquisitorio, ¿no? Sino más bien respaldando para que nuevas y más ideas surjan y que todos contribuyamos con ideas para lograr estos objetivos. Y, bueno, ¿cuáles son los beneficios para la educación superior? Primero es el desarrollo de las habilidades del siglo XXI, o estas habilidades blandas que las conocemos, en las cuales se promueven habilidades de comunicación, de trabajar en equipo, de colaborar y resolver problemas juntos, y muchísimo a través del pensamiento crítico. Creo que eso es básico para conseguir objetivos, porque, pues, contribuyendo de esa manera, se logra despertar ideas también de los otros miembros de los grupos, y eso es básico. Luego, la diversidad de perspectivas, pues, se tiene la oportunidad de escuchar los participantes de estos grupos colaborativos y aprender definitivamente las diferentes experiencias y perspectivas de sus compañeros. O sea, la experiencia que tiene cada uno de los participantes de un grupo es básico el que se lo pueda sacar a través de ideas, a través de críticas, para conseguir estos objetivos mutuos, y es ahí la riqueza de este tipo de aprendizaje. Por otro lado, el apoyo mutuo. Los estudiantes pueden apoyarse unos a otros en este proceso de aprendizaje, que puede ser especialmente útil en conceptos difíciles o proyectos complejos. Nuevamente, hay que apoyar a aquella gente que tiene sus ideas y que tal vez por temores intrínsecos no las saque a relucir, pero yo estoy seguro que todos los participantes de grupos colaborativos tendrán muchísimas e importantes ideas para contribuir. Entonces, seguimos adelante y vamos a pasar tal vez, déjenme mover aquí, tal vez esto está de alguna forma, esta barra de aquí, de alguna forma está interfiriendo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del aprendizaje colaborativo en línea comparándole con el aprendizaje colaborativo? Porque el aprendizaje colaborativo no es que arranca en línea, no es que nace en línea, sino pues arranca en compartir experiencias físicas, ¿no? Entonces, pues primero vamos a ver el entorno del aprendizaje. ¿Cómo se hacía el aprendizaje colaborativo presencial? Este se llevaba a cabo en entornos de aulas o espacios de trabajo común donde los participantes interactúan físicamente entre sí, ¿ya? Mientras en el aprendizaje colaborativo en línea, pues como todos conocemos y ahora la disponibilidad de la tecnología hace que se lo haga a través de plataforma y herramientas digitales, donde la interacción del participante es principalmente virtual. permítame un segundo que no me está por alguna razón, ahí vamos. En cuanto a las herramientas utilizadas, ¿cuál es la diferencia en un aprendizaje colaborativo presencial? Las herramientas son físicas, que pizarras, que papelógrafos, que marcadores, entre muchos otros, pero pues básicamente como ustedes pueden ir viendo, es interactuando físicamente con todas estas herramientas que se tenía y se tiene en la actualidad también, pero pues sin la presencia de lo que eran las herramientas digitales, que son las que enriquecen mucho más estos procesos, como a través de sistemas de gestión de aprendizaje, que son los Learning Method Systems en inglés, que el MS por sus siglas en inglés, foros en línea, en línea a aplicaciones de videoconferencias, plataformas de trabajo como puede ser el Google Workspace, el Microsoft Team, y en fin, otras del mismo Zoom que estamos utilizando en este momento. Luego, el acceso y la flexibilidad. Esa es otra gran diferencia que existe entre el presencial y el en línea. En el presencial la colaboración suele ser en tiempo real y en lugares específicos, y esto puede limitar la flexibilidad en cuanto a horarios y accesibilidad. Lo que logra el aprendizaje colaborativo en línea es permitir una mayor flexibilidad horaria y geográfica, pues al momento que queremos crear grupos interculturales entre países, entre diferentes ciudades, en diferentes usos horarios, eso es permitido como lo conocemos y lo hemos experimentado en la actualidad. De esta manera, los estudiantes o los participantes colaboran desde cualquier lugar y en cualquier momento y siempre se tiene acceso, siempre que se tenga, más bien dicho, un acceso por internet y esto ayuda que estos grupos colaborativos en línea pueden ser sincrónicos o asincrónicos, eso pues ya son las ventajas que se tiene en este momento. La interacción en, perdón, mientras el aprendizaje colaborativo presencial es directo y cara a cara, se permite la comunicación no verbal y una retroalimentación inmediata, que también es importante, ¿no? A veces mover, ver cómo actúan las personas presencialmente, cómo se mueven, es interesante también para identificar cuál es la cualidad del participante y cómo puede contribuir también eso. Sin embargo, que ahora al ser posible la comunicación en tiempo real a través de videoconferencias permite también la comunicación asincrónica, como decía, a través de foros, correos electrónicos, comentarios en línea, en fin. Vamos a la diversidad de los participantes. Dentro del aprendizaje colaborativo presencial generalmente involucra estudiantes de un mismo entorno o de una misma institución educativa, porque, claro, la parte de movilidad sí prevenía que esto pueda hacerse de una manera mucho más flexible. No que sea imposible, pero definitivamente sí era una barrera que estaba ahí y que había que ver cómo se lo podía optimizar. En el aprendizaje colaborativo en línea se potencia esto al reunir a estudiantes de diferentes partes del mundo y así se enriquece de la experiencia porque se introduce diversas perspectivas culturales y nuevas experiencias también. Con lo que nos lleva pues a una de las siguientes ventajas que es las habilidades desarrolladas en el aprendizaje colaborativo colaborativo en línea además de las habilidades colaborativas se fomenta el desarrollo de competencias digitales y de comunicación en entornos virtuales mientras en el colaborativo presencial esto mucho más se centra en habilidades interpersonales y comunicación directa por medio del trabajo en equipo presencial. y pues así definiendo un poco y resumiendo cuáles son las ventajas del aprendizaje colaborativo en línea primero pues el acceso global a diferentes perspectivas y culturas como se había mencionado la mejor en habilidades de comunicación en línea definitivamente el fomento de la responsabilidad individual y grupal y por otro lado el desarrollo de habilidades sociales y de trabajo en equipo habíamos hablado de las herramientas tecnológicas para el aprendizaje colaborativo en línea y cuáles son las principales entonces pues comentamos que primero están las plataformas de gestión del aprendizaje los LMS y en ese sentido tenemos herramientas como el Moodle como el Blackboard como Canvas herramientas que seguramente todos nosotros de alguna manera hemos interactuado hemos experimentado y las conocemos luego vienen lo que es videoconferencias el Zoom el Google Meet el Teams herramientas muy utilizadas especialmente en la educación superior espacios de trabajo colaborativo como el Google Workspace el Office 365 en fin habrá otras más y por último foros y grupos en línea que se los puede con la contribución de todas estas herramientas realizar sin ningún problema permítanme un segundito para seguir la tecnología a veces nos traiciona pasamos a cuáles son las estrategias para facilitar el aprendizaje colaborativo en línea habrá muchas estrategias pero creo que pues debemos focalizarnos tal vez y concentrarnos en algunas principales dentro de los que yo personalmente considero que la primera es dividir en equipos pequeños para actividades específicas y eso es importante pues el el definir el perfil de los participantes y todos conocemos que pues cuando más disímiles sean estos grupos se puede aportar mucho más en otros casos habrá situaciones que de pronto necesitamos que sean perfiles tal vez muy similares pero eso un poco depende de los objetivos finales de la de lo que el grupo para el aprendizaje colaborativo en línea lo ha establecido como objetivo segundo está establecer los roles y responsabilidades dentro de los equipos eso es básico hay que definir un líder alguien que va a llevar el control de la reunión y el ir lógicamente pues solicitando la contribución de todos los participantes para seguir enriqueciendo el aprendizaje que se promueve a través de de ese de este grupo colaborativo el promover la discusión y el intercambio de ideas a través de foros y chats pues esto es básico conseguir el criterio de todos los participantes que como decía lo único que vamos a lograr con eso que es muchísimo es enriquecer el proceso en general en otra estrategia la retroalimentación constructiva entre compañeros pues ahí viene lo del el pensamiento crítico que estábamos hablando el respeto a las ideas a los criterios de los participantes de los participantes pues es básico en estos contextos del aprendizaje colaborativo en línea seguimos adelante permítame quito la barra nuevamente que nos molesta a veces y es pues ver un poco cuáles son los desafíos del aprendizaje colaborativo en línea y pues al respecto pues primero son las dificultades tecnológicas a veces el acceso a la tecnología nos traiciona y no todos los participantes pueden tener acceso a dispositivos adecuados o una conexión de internet confiable entonces esas son cosas que tenemos que tratar de alguna forma minimizar fallos técnicos interrupciones inesperadas problemas de software o de hardware que pueden interrumpir el proceso de aprendizaje entonces ese es un reto que hay que tener muy en cuenta luego la diferencia de zona horaria y la disponibilidad pues se debe coordinar encuentros en línea lo cual puede ser desafiante cuando los estudiantes especialmente se encuentran en diferencias en diferentes zonas horarias pero como habíamos comentado esto es muy enriquecedor para tener diversidad de criterios de culturas de experiencias en fin eso es bien interesante otro de los desafíos es el desarrollo de la comunidad es más difícil establecer relaciones y construir un sentido de comunidad en un entorno virtual que en un entorno presencial entonces quien dirija el grupo de aprendizaje colaborativo en línea tiene este reto tiene este desafío que pues la habilidad y la experiencia de este liderazgo hará que el mismo sea súper positivo luego vamos adelante el desafío es en la comunicación la falta de comunicación no verbal algo que hablamos no pues el lenguaje corporal es algo que se aprecia muchísimo en reuniones presenciales si bien todas estas herramientas tecnológicas durante la pandemia nos ayudaron a comunicarnos pues llegaba un momento que ya necesitábamos como seres humanos esta interacción personal entonces esta comunicación no verbal hace que muchas veces una desventaja del aprendizaje en línea es de que se carece de señales no verbales que faciliten esta comunicación entre personas lo cual también puede generar malentendidos que pueden surgir fácilmente y especialmente en entornos asincrónicos como foros o chats vamos adelante perdonen con esta barrita ahí estamos con las los retos de la de la tecnología que otros desafíos tenemos la necesidad de autodisciplina y motivación algunos estudiantes pueden luchar para mantenerse motivados y disciplinados en un entorno de aprendizaje en línea esto ocurría mucho en los colegios especialmente pues la habilidad que tenía que tener el profesor o el líder en tener enfocado al grupo era complicado especialmente con las los más pequeños que les cuesta un poco pues el concentrarse y qué reto para aquel que lidera un aprendizaje colaborativo en línea de mantener a todo el mundo motivado disciplinado y enfocado en los objetivos luego la evaluación de las contribuciones individuales es muy desafiante determinar el grado de participación y contribución de cada participante en estas actividades grupales el desarrollo de habilidades sociales en un entorno de línea podría ser más complicado desarrollar estas habilidades interpersonales en comparación con el aprendizaje colaborativo presencial cara a cara en la gestión del trabajo en grupo pues el coordinar tareas establecer roles garantizar que todos los miembros del grupo participen activamente puede ser mucho más complicado en un espacio virtual en la parte de la formación docente no todos los educadores enfocados nuevamente en lo que es la educación superior están o estaban familiarizados o se sienten cómodos o se sentían cómodos con estas herramientas de aprendizaje en línea por lo que se puede requerir formación adicional que es algo que lógicamente se lo puede ir construyendo pero a pesar de todos estos desafíos muchos pueden superarse con planificación adecuada formación y el uso de herramientas tecnológicas adecuadas entonces definitivamente el aprendizaje colaborativo en línea sigue ofreciendo un potencial significativo para enriquecer la educación y proporcionar oportunidades de aprendizaje flexibles y accesibles sobre todo permítame pues vamos otra vez adelante y lo que quiero hablar casos de éxito que hay en el aprendizaje colaborativo en línea pues el aprendizaje colaborativo en línea ha tenido numerosos numerosas implementaciones exitosas en la educación superior y lo cual ha permitido a los estudiantes y en general a las comunidades universitarias aprovechar de los beneficios de la colaboración incluso desde diferentes lugares geográficos como habíamos comentado y pues a continuación ahí tenemos algunos unos listados y ejemplos de casos de éxito que se ha tenido por ejemplo los MOOCs que son los cursos abiertos masivos y en línea instituciones como las universidades de Stanford o de Harvard o el MIT y han ofrecido cursos en plataformas como Coursera como EDX y otros más muchos más y aunque estos cursos pueden tener miles de participantes a menudo se utilizan foros y proyectos grupales y revisión entre pares que fomentan lo que es el aprendizaje colaborativo hay proyectos virtuales globales y como ejemplo puedo dar el de la Universidad Tecnológica de Delft esto en los Países Bajos en Holanda en donde se han realizado proyectos colaborativos en líneas con estudiantes de diferentes partes del mundo y los estudiantes trabajan juntos en problemas reales de diseño de ingeniería comunicándose y colaborando a través de plataformas digitales por otro lado hay simulaciones en línea que universidades como la de Indiana en Estados Unidos han utilizado para sus programas de los MBAs y estas simulaciones requieren que los estudiantes trabajen juntos en equipo para tomar decisiones sobre escenarios empresariales simulados luego lo que llamamos el peer reviewing o la revisión de pares y hay plataformas en este sentido tal vez no conocidas en nuestro medio como se llama como es peer grade por ejemplo en donde se han utilizado en ciertas instituciones de educación superior para permitir la revisión de pares de trabajos escritos por ejemplo y es algo que no solo fomenta la colaboración sino que también permite a los estudiantes recibir múltiples perspectivas de sus trabajos hay laboratorios virtuales que se realizan a través de grupos de aprendizaje colaborativos en las cuales universidades ofrecen programas en ciencias a menudo utilizando laboratorios virtuales donde se puede colaborar en experimentos y analizar sin estar físicamente presente en un laboratorio tradicional en fin hay también programas de grado en línea que son colaborativos que todo la nueva tecnología y diría yo también el nuevo conocimiento que tiene enfocándome en la educación superior la comunidad universitaria en general tanto los estudiantes como los docentes permita que ya se puedan desarrollar estos programas de grado entonces vemos que todo lo que nos ofrece el aprendizaje colaborativo en línea dentro de la educación superior es un portafolio muy amplio es un abanico de alternativas que se pueden utilizar y que definitivamente van enriqueciendo a la educación superior y con esto se puede también fomentar algo que está muy en boga en la educación superior que es la internacionalización antes para hacer internacionalización casi que definitivamente teníamos que movilizarnos físicamente de un lugar a otro de una universidad a otro de un país a otro y ahora eso se lo puede lograr muy fácilmente a través de todas estas herramientas que definitivamente fortalecen al aprendizaje colaborativo en línea un poco de consejos para facilitar esta colaboración exitosa yo creo que pues hay que establecer expectativas claras desde el principio fijar las reglas lo que veábamos de los participantes pues definir un líder o alguien que sea el encargado de llevar y conducir al grupo las sesiones en fin proporcionar orientación sobre el uso de herramientas tecnológicas no todos tenemos la destreza y el conocimiento para manejar estas herramientas tecnológicas pero lógicamente se puede aprender y eso es pues ya vemos que las tal vez las nuevas generaciones las dominan a la perfección pero para otras generaciones nos cuesta mucho más el ir aprendiendo el ir familiarizándonos con estas herramientas tecnológicas pero lógicamente el dominarlas hacen que estos espacios sean mucho más productivos fomentar el ambiente de respeto y de la escucha activa pues eso es básico eso es básico porque genera una confianza y una motivación en los participantes y pues al momento que uno es escuchado uno se siente bien y eso ya es algo pues del autoestima y el ambiente de respeto definitivamente eso es algo que no solo en lo que es colaboración en línea tiene que tiene que hacerse sino pues definitivamente en todos los ambientes reconocer y celebrar los logros del grupo eso es motivante cuando uno hace algo bien y es reconocido ese es el mayor valor que se puede dar a la persona porque sube el autoestima y eso es básico para seguir adelante y conseguir objetivos conclusiones pues la globalización y la digitalización nos han impulsado al aprendizaje colaborativo a primer plano no solo en la educación como decíamos sino también en el mundo empresarial y en todos los sectores el aprendizaje colaborativo se ha consolidado como una estrategia pedagógica valiosa que reconoce que el aprendizaje es mucho más que en muchos más casos es un proceso social y eso es muy importante reconocer adicional a cultural también el avance de la tecnología nos ha permitido romper paradigmas y barreras que como comentábamos de la internacionalización por ejemplo esto nos permite ya conectarnos globalmente brindando oportunidades que antes eran limitadas el abanico de oportunidades ahora se abre pues de una manera brutal por otro lado el ACL aprendizaje colaborativo en línea ofrece potencial significativo para enriquecer a la educación proporcionar oportunidades de aprendizaje flexibles y accesibles recuerden que antes del aprendizaje era puramente presencial y pues un poco que se nos llevó a la fuerza a adelantar todo lo que traía la tecnología nuevamente a través del COVID-19 y la pandemia por otro lado fomenta la construcción conjunta del conocimiento y el desarrollo de habilidades interpersonales en entornos globales y diversos se cambia un poco la noción esta de la educación profesor estudiantes el profesor dicta su clase transmite su conocimiento y el estudiante lo absorbe no en este este tipo de aprendizaje requiere pues el compartir mucho más estas generar estas habilidades interpersonales y compartir criterios por otro lado los estudiantes pueden beneficiarse ahora de esta interacción y colaboración con sus compañeros ligado a lo que estábamos hablando anteriormente luego como conclusión final creo que hay que hacer un llamado a la acción para implementar estas estrategias colaborativas en los diferentes contextos educativos tenemos ya todo lo que se requiere para potenciar este tipo de aprendizaje y creo que ya no hay pretexto para que no se lo utilice entonces esto es más o menos lo que lo que lo que tenía yo quería compartir con ustedes acerca del aprendizaje colaborativo les agradezco mucho su tiempo y pues como decíamos un llamado para que toda la comunidad universitaria haga uso de este método de aprendizaje y lo potencialice a través del uso de estas herramientas así es que pues muchas gracias no sé si es que existe algún tipo de pregunta al respecto doctor muchísimas gracias por su intervención bueno sí tenemos ya ahorita una pregunta permítanme la leo de parte de Janet Cano nos menciona para el aprendizaje colaborativo qué metodología en el aula sería la mejor para los estudiantes de la universidad como estaba como había comentado yo creo en mi opinión personal que lo mejor es dividir en grupos hacer grupos más pequeños no tratar de hacerlo demasiado disperso porque se puede tal vez hasta cierto punto perder esa esencia que se quiere del aprendizaje colaborativo en grupo entonces si es que hay aulas clases que son grandes en el volumen en el número de participantes en el número de estudiantes tal vez dividir en varios grupos y asignar actividades específicas en temas específicos y luego compartirlos porque pues del trabajo entre varios grupos se pueden sacar conclusiones que luego entre estos grupos se puede compartir a nivel general gracias gracias doctor tenemos una siguiente pregunta de Janet Cano en la cual menciona lo siguiente ¿cree usted que la metodología de Flipper Classroom o aula invertida nos puede ayudar para fortalecer el aprendizaje colaborativo? sí definitivamente definitivamente pues eso es lo que hablábamos un poco en el sentido de que pues ya no es la pedagogía o el método de enseñanza en que el profesor nada más pues comparte la teoría y el estudiante tiene que absorber yo creo que ese tipo de metodología ayuda muchísimo a compartir los criterios de de los estudiantes que es la manera de aprender en este en este momento pues es sentarse y es el compartir con con los criterios de los otros participantes en este caso de las clases muchas gracias doctor ya no tenemos más preguntas a nombre del IEN queremos agradecerle nuevamente su intervención y a su vez a los asistentes de igual manera agradecerles y convocarles para el día martes 22 de agosto a partir de las 10 de 10 a 12 a la siguiente semana del ciclo de conferencias con la temática claves para innovación en la docencia universitaria dictada por la doctora Alejandra Montane de la Universidad de Barcelona les agradecemos por su participación y les deseamos una excelente tarde con todos no pues mi agradecimiento a ustedes al IEN el promulgar y el promover este tipo de espacios que son muy interesantes para compartir diferentes perspectivas diferentes temas que están y que son muy importantes para la educación en general y en este caso para la educación superior así es que gracias a ustedes y una buena tarde con todos muchas gracias doctor buena tarde con todos gracias a ustedes Gracias por ver el video